Bueno, como bien saben, nosotros desde nuestro sector hace tiempo que venimos ya advirtiendo sobre este problema. Realmente el año pasado, o sea, la campaña 2012 fue la campaña más pobre de siembra de trigo de hace muchísimos años. O sea, en el 2012 se sembraron exactamente 3.200.000 hectáreas de trigo, cuando normalmente la siembra era de 8 o 9 millones de hectáreas. De tal forma que lo que nosotros advertíamos, o sea, la sistemática intervención sobre el mercado del trigo, iba a traer aparejado justamente un desabastecimiento del mismo. Y este año, lo estamos viendo, se habrán cosechado aproximadamente unas 9 millones de toneladas este año y el consumo interno realmente necesita aproximadamente 7, 7 millones y medio, de tal forma que muy poco era el saldo exportable de trigo y hoy se le está pidiendo a los exportadores y a los productores que se desprendan de la mercadería, pero yo diría por parte de los exportadores tienen compromisos adquiridos de tal forma que eso sería quedar mal con el comercio exterior y por parte de los productores no queda prácticamente trigo en los productores como para poder abastecer al mercado actual. Bueno, sin duda hubo una intención de importar trigo desde el Uruguay, aproximadamente unas 25.000 toneladas, pero eso fue frenado porque justamente en un país como la Argentina, tener que importar trigo habla a las claras de una mala política agropecuaria y justamente en un sector, perdón, en un cultivo muy sensible a la mesa de los argentinos, o sea, el pan. Nosotros entendemos que si bien hubo por parte del gobierno una intención, porque ustedes saben que el trigo tiene el 23% de retenciones, o sea, derechos de exportación, hubo por parte del gobierno alguna intención de bajar las retenciones, pero en un mecanismo realmente muy complejo, realmente hubiese tenido que decir directamente, bueno, en vez de cobrar 23 de retenciones, cobramos un 10, un 12, para incentivar la siembra del trigo, pero de la manera en que lo planteó realmente creemos que se equivocó, porque este año si bien es probable que haya aumentado un poco la siembra del trigo, pero no va a ser lo suficiente como para poder decir que el año que viene estemos tranquilos al respecto.